XHPNW Televisión, Super Channel 22, el canal que todos vemos. Hola, muy buenos días. Feliz inicio de semana. Esto es una semana maravillosa para toda la gente de Abrazando la Vida porque hoy vamos a empezar dos cortometrajes. Y para que la gente no se nos asuste, por si luego se cierran algunas calles. Pues aquí estamos con un programa hermoso porque estamos iniciando todo lo que son las fiestas navideñas, es prevención de accidentes de Navidad. No se nos muevan de ahí. Pues muy buenos días, Pato. Buenos días, Pedro. Un placer saludarte. ¿Cómo están? Buenos días, Piedras Negras, a toda la región de Los Cinco Manantiales. Y el sur de Texas les mandamos saludos. Qué bueno que ya estén en contacto con nosotros a través de Super Channel 22. Gracias a la gente que puede estar en contacto con nosotros a través de las redes sociales, les recuerdo, en Twitter y en Facebook. Nos pueden encontrar en Twitter como arroba Super Channel 22, en Facebook Super Channel 22. También les recordamos que pueden marcar directamente al estudio 7822815 y también pueden mandar mensajitos, mensajes al 878122222. Gracias por estar en contacto. En YouTube nos pueden encontrar en nuestro canal oficial. También ahí pueden entrar y pueden buscar su programa por fecha. Esto es muy importante. Si usted se perdió algún programa, aquí lo va a encontrar. Y también estamos transmitiendo en vivo a través de Amor 107.1. Muchas gracias. Les recordamos, a partir del día primero de enero estaremos transmitiendo por aire en todos los cinco manantiales. Así que les mandamos un saludo a todos los que nos ven por cable ahorita en cinco manantiales. Gracias. Y a los invitados, el día de hoy, hoy tenemos público. Así que saludos a ellos también aquí en el programa Abrazando la Vida. Seguimos con más, Pedro. Hoy un tema muy interesante del cual todos debemos de poner mucha atención. Ahí están los invitados. Saluden, muchachos. Hola. Ahí están. Gracias por estar con nosotros. El día de hoy un tema muy interesante, ¿no, Pedro? Sí. Sobre todo ahorita, ya sabemos que esta es la última semana donde van a estar los niños en la escuela. Y, pues, Navidad, niños sueltos de vacaciones, peligro. Lo has dicho todo. Niños sueltos, niños en casa. Decimos que a veces los maestros son los que aguantan todo lo de nuestros hijos, ¿no? Pero cuando llegan las vacaciones los papás batallan bastante, ¿no? Entonces, ahora llegan, llega el ciclo vacacional y sí tenemos que poner mucha atención en lo que nuestros hijos hacen porque están, la verdad, tremendos. Así es. Y aparte tenemos invitados. O sea, que vienen los sobrinos, los nietos, los primos y decir, ¿y este niño quién es? Así es. Porque vienen, yo creo que con muchas ganas de encontrarse otra vez con los abuelos, con los tíos. Y viene la época de Navidad. Hay fogatas, hay cuetes, hay pólvora, hay mucha gente. No sabemos dónde quedó la chamarra, se nos pierden los celulares. Tenemos los pinitos, tenemos las luces. Hay muchas maneras de tener mucha atención y cuidado porque puede haber muchos accidentes. Al menos en nuestra ciudad, Pedro, pues, no están permitidos los juegos, los juegos pirotécnicos, ¿no? Los cuetes por el municipio de Piedraldenas. Pero sabemos que de una u otra forma, a veces los padres de familia buscan, ¿no? Por todos lados, el significado de cómo, este, pues, encender cuetes, ¿no? O juegos pirotécnicos. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente, este, quieren, pues, disfrutar de las fiestas como son. Sí, con la tradición. Pero hay que tener mucho cuidado porque realmente a veces cuando menos pensamos que nos va a pasar una tragedia, sucede. Así que tenga mucha precaución con sus hijos. Usted también de mayor, ¿verdad? Tenga cuidado con las fogatas. Esto es muy importante. También hemos sabido de casos donde los señores, pues, no, aquí empiezan a tomar, empiezan a divertirse. Oye, se ponen medio happy ahí, medio borrachos y se duermen ahí arriba de la fogata y termina en tragedia, ¿no? Se les olvidan las brasas. Y esto lo decimos, ¿no? Lo decimos porque es real, son cosas que suceden en la ciudad, en la región. Entonces, sí hay que tener mucha precaución en la cocina, con los niños. A veces hay mucha gente, muchos vecinos, bueno, mucha familia visitándonos, ¿no? Entonces, a veces perdemos un poquito de vista a nuestros hijos. Entonces, sí hay que poner mucha, mucha atención. Mira, hay tantas cosas porque cambia la temperatura, hace frío, todos nos queremos cobijar. A algunos se les olvida, dejaron el calentador encendido. También. Otros se les hace fácil, mete las bracitas y empezamos a tener ya accidentes. Bueno, ya los tuvimos muy temprano, ¿verdad? Antes de todas estas fiestas. Yo creo que también es bien importante las ollas y vasijas con comida caliente, ¿sí? Que los tamales, que el menudo, que el pozole. Hemos tenido muchísimos accidentes donde se les caen ese tipo de recipientes con líquidos hirviendo. Y las víctimas generalmente van a ser niños. El que anda pegado con la abuelita. Sí, de hecho, yo soy víctima, cuando tenía la edad de dos años, fui víctima de algo así, ¿no? Hacía, era tiempo de frío. Bueno, no, afortunadamente no me acuerdo del accidente, ¿no? Porque era muy pequeño. Pero sí tengo mi marca, ¿no? Lo que es mi brazo. Sí. En mi brazo derecho está quemado, ¿no? Entonces, fue así, ¿no? Fue una temporada de frío. Una temporada en que se estaba haciendo el chocolate, esos de cuadro, chocolate de abuelita, ¿no? Que los echabas y los ponías ahí a hervir. Y pues resulta que se corta la leche, se echa a perder. Yo estaba jugando en la puerta del patio de mi casa. Agarra la olla a mi tía y pues no me ve por la olla tremenda que es esa, ¿no? Sí. Entonces se le cae y me cae lo que es en la parte de... Y te quemas. Del brazo, ¿no? Entonces, buscaron ayuda por todos lados. En los hospitales de Piedra Negra, dice mi mamá, recuerdo que le mando un saludo, nos está viendo, dice que no me quieren atender por la gravedad de la quemadura, que no sabían qué hacer. Entonces, dice que me quitaba la ropita y se me venían las piernas. Así, bien trágico, ¿no? Entonces, digo, fue un accidente, lo sabemos que fue así y así lo vimos toda la vida. Y yo tengo mis marcas, digo, bueno, fue un accidente. Pero así como a mí me pasó, y se los platico aquí personal a toda la gente del programa. Como una experiencia. Así es, como una experiencia para que cuiden mucho a sus niños. Es bien triste que los niños desde muy pequeños sufran quemaduras en el rostro, que les cause ceguera, que marquen su cuerpo. La verdad es muy, muy triste. Sí, yo creo que es una época muy bonita, ¿verdad? El poder reencontrarte con la familia. Pero a veces perdemos de vista, como nos decía ahorita Pato, cosas importantes y significativas. Y para esto vamos a tener un invitado muy especial. Es una persona que está entrenada, es un paramédico, que está, y sobre todo trabajando, porque ayer me lo encontré también, ya haciendo sus labores en la calle. Y yo creo que es bien importante tener los ojos bien puestos en todas las indicaciones que nos va a dar, sobre todo para mantener y sostener la vida y la salud. Porque, bueno, puede haber muchísimas más complicaciones también. Tenemos situaciones en el patio, situaciones con el gas, situaciones con la luz, situaciones con la comida. Así es. Hay peligro en todas partes, ¿no? Por todos lados, sí, porque nos cambia la historia. A mí me gusta mucho el trabajo de los paramédicos. Para mí la verdad que son súper importantes. Siempre he respetado mucho su trabajo. A todos y cada uno de ellos, cuando tenemos la oportunidad de saludarlos y los vemos en acción, les damos las gracias. Porque aunque no sea gente que conocemos, están trabajando y están haciendo su esfuerzo, su mayor esfuerzo por salvar vidas, ¿verdad? Porque las personas, hay situaciones en que las personas están muriendo y están en sus manos de que salven su vida. Hay personas que tienen algún accidente y su trabajo es trasladarlo con bien al hospital para que ahí siga un tratamiento. La verdad, mi respeto es para cada uno de los paramédicos de todas las instituciones. Saludos a ellos y en especial a nuestro invitado que también sigue trabajando y sabemos, nos va a platicar cómo está la acción en estas fechas, ¿no? Porque hay movimiento para todos lados. Y vemos las ambulancias que van para un lado y para otro. De eso se trata el programa, de que hoy evitemos accidentes y que podamos todos llevar una armonía en estas fechas. Sí, yo creo que una de las cosas también sería importante, el personal de urgencias, los que hemos estado cubriendo urgencias de noche, sobre todo lo que es el 25, el 24, el 30, 31, vienen accidentes de todo tipo, donde estallan los tanques, llega la gente llena de harina, otros llenos de comida, accidentes donde un señor se cayó, pero trae aquí el pedazo de un vidrio de una caguama. Sí, no, no, muy grave, muy grave. La verdad que sí. Es necesario que todos pongamos atención porque nos puede suceder a todos, incluso la gente que vive sola, ¿sí? No crean que, pues yo estoy sola, pues por eso, con más cuidado hay que ver todo lo que tiene que apagar en la noche o todo lo que tiene que cerrar bien y poner atención en todas las indicaciones que nos va a dar nuestro invitado que a continuación, después de este corte comercial, seguimos con él. Así es, vamos al corte comercial, regresamos, por favor, no le cambies, recuerda el teléfono en el estudio, 7822815. ¿Tienes alguna pregunta? ¿Quieres alguna duda? ¿Cómo puedes proteger a tu familia? ¿Cómo puedes cuidar, evitar accidentes? Quédate con nosotros, puedes marcar directamente al estudio o manda un mensaje de texto al 878-122222. También lo puedes meter o mandar en WhatsApp. Vamos al corte, regresamos, aquí está esta recomendación para ti de Anaí Boutique, adelante. ¡Anaí Boutique, te invitamos que visites nuestra tienda en esta temporada otoño-invierno, los vestidos más elegantes y más hermosos para estas fiestas decembrinas. Anaí Boutique se encuentra ubicado en el 153 de Main Street en Eagle Pass, Texas. Nos encontramos abiertos de lunes a sábado de 10 a 6 de la tarde y los domingos de 10 a 3. ¡Gracias! 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 En nuestra frontera fuerte se distribuye agua potable a 51.000 usuarios los 365 días del año. Por eso cuidar este valioso recurso natural es tarea importante. El agua que ahorres hoy es la que necesitarás mañana. En Piedras Negras yo ahorro agua. Y tú, Cimas es de todos. Piedras Negras, la frontera fuerte de México. Esta Navidad, si no recibiste nada, no te preocupes. El regalo prometido lo tenemos en Pollo Feliz. Visita nuestras dos sucursales de Piedras Negras en Avenida Lázaro Cárdenas y Heroico Colegio Militar. Disfruta la Navidad más sabrosa con Pollo Feliz. Pollo Feliz, muy sabroso, muy sabroso. Pollo Feliz y te mandaremos a nuestro reportero urbano, Centro de Mensajes de Noticieros de Radio Zócalo, cada vez más cerca de ti. El noticiero de Radio Zócalo, 878-123-4567. Bueno, pues ya tenemos a nuestro amigo paramédico y bombero. Sí, también, ¿verdad? Luis Ángel González, bienvenido. Gracias. Bienvenido al programa. Gracias. Y ya imagino todas las experiencias que has de tener, ¿no?, en experiencias navideñas. Sí, bueno, sí, hay ciertas experiencias que no se olvidan, ¿verdad? Claro. Aquí las tenemos guardadas. Ok, pues nos gustaría que nos contaras en qué atención deberíamos de poner las familias en relación a todas estas fiestas que se vienen y donde hay muchos niños, mucha gente en casa y en las carreteras. Bueno, como ahora sabemos que ya empiezan a sentirse ciertos fríos, ciertos frentes fríos y algunos muy fuertes, todos que empiezan. Hay una serie de recomendaciones que se pueden establecer en lo que es en el domicilio. Bueno, sabemos, ¿verdad?, que ya los pequeños ya van a salir de casa, de escuela. Sí, de vacaciones. Ya van a estar en la casa ahora. Y, bueno, pues hay que tener cierto cuidado con ellos. Como ahorita mencionaban, que la comida, las cosas calientes, las ollas, todo eso, bueno, pues hay que tratar de evitarlo. A las mamás que les gusta mucho cocinar y hacer grandes cantidades de comida. Así es. Pues mantener a los que están los pequeños alejados de la cocina para evitar un accidente muy fuerte. Bueno, lo que más se da en este tipo de temporada, pues, es la gente de escasos recursos, gente humilde, que, bueno, para mitigar un poquito lo que es el frío, mete los braceros adentro del domicilio o mete algo prendido adentro del domicilio para poder mitigar lo que es el frío. Bueno, sabemos de antemano que las brasas, el humo, etc., despenden ciertos vapores tóxicos. Entonces, probablemente durante las primeras horas, la primera hora no vamos a sentir los efectos. Nos vamos a dormir y durante toda la noche el cuerpo está inhalando ese tipo de vapor tóxico y ya no despiertas. Y hemos sabido, desafortunadamente hemos sabido de muchos casos, ¿no? Nos enteramos hace algunos días, desafortunadamente, una tragedia también con esto del gas, ¿no? Porque, digo, hay gente que tiene para poner al tanquecito gas, pero hay gente que no tiene para comprarse un calentador, ¿no? Entonces, es donde dices que meten las brasas, ¿no? Meten esto para mitigar el calor. Desafortunadamente, durante muchos años y en toda la República Mexicana hemos sabido de casos donde se intoxican por el monóxido de carbón y todo esto. Sí, bueno, hace una semana hubo un caso, el primero, creo, de lo que va de esta temporada. Dos personas fallecieron, ¿verdad? Se les apagó el calentador. Se les apagó el calentador de gas y el gas estuvo esparciéndose por todo el domicilio. Bueno, esto se da muy común en lo que es en esta temporada. La gente mete los braseros, mete un poquito de lumbrita dentro del domicilio para mitigar el frío y es cuando sobreviene la tragedia. Lo segundo que más se da, principalmente en Nochebuena, en lo que es en Año Nuevo, pues es la pirotecnia, la pirotecnia, ¿verdad? Sabemos que a veces aquí lo prohíben, ¿verdad? Pero pues la gente busca la manera de... Como quiera truena su puente. Ajá, como quiera truena su puente. Y todo es como que más ilícito, ¿sabes qué? No nos dejan, vamos a truernos a escondidas y vamos a hacer esto, ¿no? Entonces, es cuando suceden las tragedias o los accidentes. Sí, ahí, bueno, lo que se presenta siempre son quemaduras, quemaduras de primer grado, quemaduras de segundo grado y en un caso muy fuerte, pues una quemadura de tercer grado. Aquí, bueno, no podemos prohibirle a la gente que lo haga, ¿verdad? No podemos decirle, no, no, truene escuetos porque no hay problema. Pero que se quede. Pero sí que tengan ciertas medidas de prevención. ¿Cuál es una? Bueno, pues aquí le gustan mucho los cuentes a los niños. Entonces, que si los niños van a truernar una cierta cantidad de pirotecnia, pues que esté acompañado el papá, que el papá esté ahí al pendiente de él. Ahora, que si llega a haber un accidente, que si llega a haber una lesión, que pues es muy común que se provoquen quemaduras de primero y segundo grado, bueno, pues no vamos a, no vayan a cometer ciertos errores que he visto, que alguien se quede, ponle mostaza y ponle pepino y tomate y una lechuga. Ya nomás échale ahí el pollo y ponle ensalada. Y dale una mordida. Entonces, a los papás que nos estén, que estén viendo aquí el programa, o gente en general, marquen al 065 de la Cruz Roja Mexicana, en la elección Piedras Negras, o en su defecto el 066 de emergencias de Piedras Negras. Y un primer auxilio que pueden dar ellos mismos es simplemente enjuagar, simplemente estar remojando lo que es la herida, para evitar alguna complicación. O sea, en caso de cualquier quemadura que sea de primero o de segundo, en los brazos o en las manos. O inclusive en el rostro también. O en el rostro, lo que hay que hacer, no hay que untar nada ni poner nada. Solamente hay que tener húmedo, no le voy a poner ahí trapos o algo, porque entonces es peor. No solamente con agua. Solamente con agua. Y ya es lo que llegan ustedes, ¿verdad? Solamente es empezar a enjuagar con agua fresca, ¿verdad? Para mitigar un poquito el dolor, para empezar a lavar lo que es la herida. Y en lo que llega la ambulancia es la valoración correspondiente. Sí. Hemos visto situaciones muy lamentables, ¿verdad? Desgraciadamente, en los que el niño se lesiona su carita, sus bracitos, sus piernitas, o bueno, como tu experiencia, ¿verdad? Que les cayó agua caliente y se produjeron heridas. Pues es muy difícil ver este tipo de situaciones, más tratándose de lo que es niños. Pero pues este tipo de recomendaciones sirven un poquito para, bueno, no sea tan grave el daño. Luis, yo haciendo recuentos de haber trabajado con niños, a veces los papás no alcanzan a ver el peligro o el riesgo porque a veces traemos a los niños abrigados con ropa sintética, ¿sí? Entonces, cualquier flama se prende todo el abrigo del niño. Así es. ¿Sí? Entonces, yo creo que sería también muy importante que los papás, o sea, pongan atención, escuchen, porque está en peligro la vida y la salud de tus hijos, y sobre todo los más pequeños. Es muy triste después andar buscando alguna institución de Estados Unidos a través de personas que tenemos aquí en Piedras Negras que hacen esos traslados de niños quemados, que son bastantes. Yo creo que sería también muy importante también qué están haciendo ustedes los adultos, o qué estamos haciendo nosotros los adultos, cuando hay niños despiertos a las 3, 4 de la mañana, donde ya el estado también de alerta de los adultos no está vigente, ¿verdad? Yo creo que sería bien importante poner atención porque sería muy triste tener estas historias de pérdida de vidas de niños por el descuido de los adultos. Bueno, sí, también hemos habido situaciones en las que, bueno, a veces la ropa se nos llega a encender. Como hice una canción cuando dábamos pláticas en las escuelas de prevención de accidentes, tírate el piso y rueda. Tírate el piso y rueda en caso de que la ropa se nos llegara a encender por alguna causa. Claro. Lo más común es tirar el piso y rodear, ¿para qué? Para provocar que el fuego se sofoque. Y es que en estos casos, por ejemplo, vemos, Luis, que se prende la ropa y la gente quiere apagarla como con otra ropa, con toallas o con algo, y es más difícil. Al momento de hacer el movimiento estás avivando el fuego, entonces tienes que rodar, ¿no? Sí, mucha gente, bueno, pues obviamente corre, ¿verdad? Por el susto, por la desesperación, y otra gente trata de dar pequeños golpes para poder sufocar. Aquí lo más común es, bueno, tirarse al suelo, taparse el rostro y rodar para hacer que el fuego, al momento de que tope con lo que es la superficie del suelo, se corte lo que es la oxigenación del fuego y se sofoque. Bueno, en su efecto, tratar de cubrirlo con alguna manta, pues un poco grande, ¿verdad?, para provocar lo mismo, la sofocación de lo que es el fuego. Hemos sabido también de situaciones en las que, bueno, hay gente que está ingiriendo bebidas alcohólicas, si tienen una fogata, ¿verdad? Dicen que es muy padre, ¿verdad?, estar ahí con la lumbrita y la calumbrita. El calumbrito. Sí, sí, ¿verdad? Pero bueno, si ya vamos a quedar solos, mejor apagar eso. Te digo, hemos sabido situaciones en las que la gente, bueno, se queda dormida y cae sobre lo que es la fogata. O el mismo viento, ¿no? Se llevan las chispas. Ajá, ya llevan las brasas. Y tenemos el zacatal seco, y pues ya sabrán ustedes que andan corre, corre después de apagar. Vamos a ir al corte comercial, seguimos platicando aquí con nuestro amigo paramédico. Por favor, no alcanza y quédese con nosotros. ¿Quiere marcar, quiere dejar algún comentario? Lo puede hacer en Facebook, por inbox, también puede marcar directamente al estudio, 7822815, o mande WhatsApp 878-122222. Vamos al corte, regresamos en su programa Abrazando la Vida. ¡Volvemos! Los mejores precios en farmacias del pueblo. Precios bajos, calidad y servicio. Visítenos en nuestras tres direcciones. Padre de las Casas, 1403 Norte, Colonia Mundo Nuevo. Plaza de las Culturas y Avenida Román Cepeda. Llámenos al 782-0202. Contamos con consulta médica económica y servicio a domicilio gratis. Lo que no encuentre, nosotros se lo conseguimos. ¿Qué estamos haciendo? Trabajando de manera muy propositiva en la gestión social, con decenas de gentes de comunidades rurales, de colonias. Somos un partido joven, somos un partido de izquierda, somos un partido que le sirve a la gente. Somos un partido en Coahuila que va por triunfos electorales, va por triunfos sociales en términos de la problemática en toda la comarca lagunera y en todo nuestro estado de Coahuila, empezando por la ciudad de Saltillo. Partido de la Revolución Coahuilense, no somos lo mismo. Deldi Valencia cuenta con todo para los regalos de Navidad. Aprovecha grandes descuentos en chamarras y chalecos de pluma de ganso, marca original. Tenemos lo más moderno en ropa vaquera para toda la familia. Cintos, sombreros, carteras, trajes y camisas. Ven y aprovecha los descuentos de Deldi Valencia frente a García Bus. Hidalgo 106 rumbo al Puente 1, de 9 de la mañana a 8 de la noche. Amigos de Saola, su amigo Esteban Barromo Zulaica, integrante del conjunto Sabor de los San Juan. Para agradecerles de parte de mis hermanos y mis compañeros su preferencia para nuestra música. Gracias a Dios de ustedes, nuestra música desde 1957. Ah, en estos días que son los más bonitos del año, sus amigos del conjunto Sabor de los San Juan. Les deseamos una feliz Navidad y un próspero año nuevo, lleno de salud, paz y prosperidad. Pues seguimos aquí en Abrazando la Vida con este tema de la precaución de accidentes, prevención de accidentes en Navidad. Ahora que los niños regresan a casa y pues que se ponen todas las mechas de la estufa con tamales menudos, buñuelos, empanadas, las charolas calientes, sobre todo cuando tenemos niños que gatean, que a veces la charola o lo que están utilizando lo dejan en el suelo y es el niño el que va a poner las manos ahí. Yo creo que accidentes hay muchísimos y sobre todo las mamás que nos están viendo, ellas se entienden perfectamente de lo que estamos hablando. Y pues tenemos a Luis Ángel González, paramédico de la Cruz Roja y sobre todo aquí también bombero, para que también las indicaciones que pueden hacer ustedes para aquellos que tenemos el calentador, que pues desde el año pasado ya no lo usamos, pero ya viene el frío, lo volvemos a sacar. ¿Cómo hay que hacer ese cuidado? ¿A dónde podemos acudir para que pues sopleteen esos ductos de gas? Sí, bueno, obviamente el calentador se guarda desde todo un año completo. Así es. Se acumula polvo, se acumula animalitos, se acumula mucha suciedad sobre lo que son las líneas principales donde pasa el gas. A veces nos da frujera, nada más lo sacamos, lo desempolvamos y lo conectamos otra vez. Lo que no sabemos es que lo que está acumulado por dentro puede generar una pequeña flama un poco más fuerte, puede provocarnos un daño. No sabemos si igual el calentador, a lo mejor una de las líneas se perforó, se oxidó, etcétera, y empieza a haber una pequeña fuga. Aparte que va a estar el gas escapando, puede haber una pequeña, una pequeña explosión, un flamazo, ¿verdad? Se puede dar también y nos puede provocar lo que es un daño. Eso también en la suciedad y todo lo que se acumula hace que los calentadores o el gas no se esté quemando como debe de ser, ¿no? Entonces produce un color de flama diferente que es lo que está provocando que te puedas intoxicar. Y sobre todo también, por ejemplo, cuando hay personas mayores que están solitas, a veces los mismos hijos o los nietos le llevan un calentador, pero pues también habría que ver en qué condiciones está el calentador. Cuando andamos comprando calentadores usados también, que no hemos tenido la precaución de saber en qué condiciones, las mangueras que se nos quedan ahí dentro de la casa dobladas por meses o por años, pero también ahí puede haber una fisura donde haya escape de gas. O sea que hay que tener mucho cuidado. Sí, bueno, obviamente tratándose de lo que es gas, hay que tener una extremada precaución, ¿verdad? No sabemos si puede haber o no un problema. Las líneas de gas, las mangueras, siempre deben ir dobladas de una manera en forma espiral para evitar que se doblen y con el tiempo, bueno, se vayan a romper o a fracturar. es importante, ¿verdad?, antes de poner nuestros calentadores en casa, bueno, pues llevarlos, ¿verdad?, de antemano sabemos que los bomberos hacen campaña en este tipo de, en esta temporada para limpiar sus calentadores, ¿verdad?, que lo revisen y lo limpien bien por dentro para que pueda estar en óptimas condiciones. Sabemos que ese calentador… ¿Y es gratis, eh? Sí, de antemano es gratis, no te van a cobrar nada, entonces ¿por qué tanto podemos perder en ir con ellos y ponerlo ahí y que nos lo limpien? Sabemos que ese calentador lo vamos a tener puesto durante toda la temporada de invierno, tenemos a nuestra familia, a nuestros hijos, a mi mamá, a mi papá, etcétera. Bueno, va a mitigar el frío, ¿verdad?, pero sabemos que el calentador está en buenas condiciones y podemos tener una confianza de tenerlo puesto. Sí, Luis, yo sigo pensando en imágenes familiares muy comunes, yo creo que todos alguna vez lo hemos hecho, que dices, oye, pues como está haciendo frío y está nublado, acerca en la silla y pon la ropa para que se seque cerca del calentador, ojo, también hay otras personas que tienen la costumbre de tener sus calentadores grandes y poner una vasijita con agua y ponle limón, ponle no sé qué y... Pedacitos de naranja ahí en el cáscara para que huelen, ¿no? El detalle es que cuando uno anda en casa pues anda abrigado y ya no alcanzas a darte cuenta hasta dónde llega el abrigo, hasta dónde llega la bata y te llevas eso o te quemas. Y desafortunadamente también sabemos que pues en esas temporadas está toda la gente, ¿no? Toda la familia, los tíos que hace mucho que no veía, se reúnen todos, entonces pierdes por un momento la noción, el espacio, el cuidado de tus hijos, ¿no? Entonces imagínate si tienes el calentador con la olla ahí y el agua hirviendo arriba y coliendo a la naranja pues lógico en lo que estás atendiendo a uno, pues el niño ya fue y metió la mano, ¿no? Entonces es peligroso. Eso es muy común. Bueno, se sabe, ¿verdad? De antemano que cuando colocamos un calentador, el calentador debe estar colocado y sin nada que lo moleste alrededor, sin nada que lo esté estorbando, sin ningún tipo de material, ningún tipo de material que pueda ser flamable, que pueda provocar lo que es un incendio. El calentador solamente debe estar conectado, solo, sin que nadie esté ahí molestándolo. He sabido que gente pone las cáscaras de limón. Sí, sí, sí. Eso es muy común. Te aseguro que muchas de las personas que nos están escuchando dicen, ¡y, yo pongo eso! Sí. Bueno, de antemano, pues no, un gran no, que no lo pongan, lo que provoca también una cierta contaminación ahí en lo que es en el hogar. Lo más común pues es nada más lo que es la pura olla con el agua, nada más. Ojo, también hay que estar al pendiente de cuando se acabe el agua de la ollita. Bueno, si tenemos niños chiquitos que empiezan a caminar, que empiezan a gatear, ven el color naranja, ven la flamita que sale del aparato, obviamente les va a llamar la atención, ¿verdad? Hasta que no sientan el dolor, es cuando van a soltar el llanto, ¿verdad? Sí, sí. De antemano de estar al pendiente con ellos, con los adultos mayores también ahora que empiezan los fuentes fríos, lo que más común se da también pues son las vías respiratorias, las enfermedades por gripa, pulmonía, neumonía, etcétera, abrigar bien a lo que son a los menores, a los adultos mayores, bueno, pues uno mismo también, ¿verdad? Estar bien abrigado, nosotros que andamos trabajando a veces en la calle, igual que está frío, bueno, tenemos que mantenernos bien cubiertos para enfermar, ¿verdad? Claro. Qué bueno que tocaste el tema de esto de abrigarnos, perdón, de abrigarnos y de protegernos bien. Ha habido accidentes también en la frontera, en la ciudad, sobre cuando los papás sobreprotegen a los niños, ¿no? A los bebés que los tapan, dicen, es que mi hijo es recién nacido, tiene un mes, un mes y medio y la casa está muy fría, déjenme abrigarlo bien y lo tapan por completo, desafortunadamente cuando van a darles de comer el niño ya no respira, ¿no? Sí, bueno, nos ha tocado situaciones así también en las que, bueno, bueno, pues cuando tenemos nuestro bebé recién nacido, este, lo queremos tener siendo pegado, no queremos que nada le pase, hay que tomar un dato muy importante aquí, yo también hacía eso con mi bebita, este, la arropaba bastante, la arropaba bastante, está muy fría el cuarto, ponle más cosas y al final lo que pasó, se me enfermó, se me vino enfermando como quiera, el pediatra me dijo, no la abrigues tanto porque la niña va a estar sudando y ese sudor se le va a quedar en su cuerpo y va a ser humedad y eso le va a provocar que se enferme, la temperatura de la bebita va a ser la misma a la que tú estés ahí, si tú te sientes bien, calientito, igual ella se va, exactamente, no porque nosotros le pongamos un montón de colchas a la niña, al niño, o un montón de chaquetas, se le va a quitar, al contrario, la bebita o la criaturita va a estar sudando, va a estar sudando, va a estar sudando y todo ese sudor se le va a impregnar en su cuerpecito, se va a humedecer y lo que va a dar es que se va a enfermar. Entonces el consejo es a ustedes mamás que nos están viendo, a ustedes padres de familia, si usted está en su cuarto y no porque sea una bebita chiquita de un mes o recién nacida, usted gana, es que si yo tengo frío ella debe tener más, si usted siente la temperatura en su casa con calorcito, su hija siente la misma temperatura, no la abrigue porque aquí nos dice y es muy fácil la explicación, si la abriga además puede suceder alguna asfixia o igual puede, quizás esté respirando bien pero produce sudor, sudor, entonces ese sudor para el cuerpo es fresco, entonces se va a enfermar. Se va a enfermar. Y yo creo que lo mismo para los adultos mayores, a veces hemos encontrado adultos mayores pues con 8, 9, 10 cobijas y eso también pues el cuerpo de ellos ya no responde. Sí, bueno, en caso de los adultos mayores ¿verdad? Más los que están encamados, los que tienen que estar ya en camita, a veces les ponemos un montón de cochas, sí es posible que pueda haber una especie de asfixia, ¿verdad? Hemos visto situaciones en las que llegamos a los domicilios y está el abuelito en la camita sigue acostado boca arriba y tiene 10, 15 coches encima. Sí, sí, sí. Ok, sabemos que a lo mejor la casa es algo fría, ¿verdad? Más, es una casita de escasos recursos pero bueno, con dos, tres cochas es más que suficiente para que el cuerpo genere calor. No hay que taparlos todo por completo, ¿verdad? Les repito, existe un tipo de riesgo de asfixia en estos casos. El igual se me pasó así de los niños, a veces los papás los acuestan en el medio de la mamá del niño y del papá. Entonces, a veces pues en la noche nos movemos y provocamos también ahí tapar lo demás y provocamos una especie de asfixia. Sí, si nos pudieras decir, Luis, recuérdanos los números a donde podemos llamar en caso de que haya alguna necesidad, una emergencia. Sí, bueno, tenemos el número universal de Curroja mexicana, lo que es el 065, el sistema de emergencias ahí las 24 horas, Curroja va a estar trabajando lo que es toda la temporada, lo que es Nochebuena, el 25 de diciembre, el 31, el día primero, con horarios normales y todo, el personal va a estar ahí al pendiente, con voluntarios también y lo que en su defecto pues también lo que es el 066 del sistema emergencio y lo que la ciudad, lo que es la ciudad de Piedra Negra. Bueno, hay llamada telefónica, vamos a checarla, si está ahí. Hola, buenos días. Buenos días, Emanuel. Súbanle, súbanle aquí, por favor, ¿quién habla? Miguel Ángel C. ¿Qué pasó, tío, cómo está? Pedro, buenos días. Muy buenos días. Nada más estoy llamando para agradecerle sus palabras que tuvieron para mi persona en el programa anterior. Ah, cómo no, sí. Quiero llegar a un comentario muy agradable y aquí estamos. Me acaban de informar que cambian de estación en radio. Así es. Para que no avisen a la audiencia. Así es, vamos a estar a través de la 96. Sí, sí. Ajá, sí, es punto 7 ya próximamente para que estén al tanto. Sí, porque ahorita no estoy monitoreando, así que me da mucho gusto y se acuerden de mí. Claro que sí, tío, le mandamos un saludo bien grande, enorme, una gran persona y sigue escuchando y viendo el programa, ¿eh? Claro, voy a estar pendiente de la noche de la noche. Eso. Bueno, perfecto, pues muchas gracias. Un abrazo. Muchas gracias, que tengan muy buena semana. Dios lo bendiga. Igualmente. Hasta luego. Ahí está Miguel Ángel Pérez, ¿ves? Y te dije que escuchaba la radio. Así es. En un tema pasado platicábamos de que la gente a veces se acompañaba de su radio, ¿no? Y perdías el radio y sentías que ahí con eso te divertías y aparte sentías que hay gente en la casa, ¿no? Entonces, pues ahí estaba Miguel Ángel que es la verdad una excelente persona y aparte le encanta la radio. Él anda en todas las estaciones de radio y conoce a todos los doctores y demás. Pero bueno, siguiendo con el tema, eso es bueno. Importantísimo, entonces, esto de la brigada, ¿no? De taparlos y demás, pero también los teléfonos de emergencia. A veces cuando sucede una emergencia o alguna tragedia, la gente por el susto no sabe ni a dónde marcar y anda buscando el teléfono en el periódico porque en el periódico vienen todos los teléfonos de emergencia, ¿no? Pero es muy sencillo y muy fácil. En todo el país hay un número de emergencia sencillo y es el que ustedes manejan que es el 065, ¿verdad? Y más aparte pues está el que maneja la ciudad, el local. ¿060? 066, exactamente. Entonces, si usted está en alguna contingencia, tiene algún problema con su bebé, hay algún asfixia también por alimentos, todo este tipo de cosas que suceden, pues bueno, 065 directamente a Cruz Roja y 066 en la ciudad que también ahí en caso de que no conteste no haya algún problema con el 065, 066 rápidamente les da la llamada a ellos y mandan la ayuda, Sí, yo creo que esos números deben de estar en una hoja grande y pegada en el refrigerador porque tenemos gente de fuera que, bueno, como dice Estúpato, Nain se va a acordar del número a la mera hora. Yo creo que otra recomendación, Luis, para la gente que, como tenemos gente que está llegando, que tengan las vías de acceso, lo que son las cocheras, los portones, que no se estacionen ahí, porque me imagino muchos problemas han de tener ustedes como para poder acercarse, pues sí, pero está toda la cuadra ahí. Sí, bueno, como en todas partes, ¿verdad? Siempre me ha tocado llegar a hacer un servicio y tener que dejar la ambulancia a media cuadra del domicilio. que no puedes entrar. Y ahí va uno cargando todo, camilla, maletas y todo, y luego, no, no, pues no era nada, pues va de regreso otra vez. Ahí va. Sí, bueno, ahí un favorcito, verdad, siempre me déjenos, hay un acceso pequeño, ¿verdad? ¿Saben que hay una ambulancia? Quítenos coches, ¿no? la ambulancia, digo, está chiquita, no está muy ostentosa, pues cabe muy bien, ¿verdad? Para evitarlo. Pero es muy común eso. Es muy común, fíjate que decías algo muy, perdón, bueno, ahorita vamos a contestar con mucho gusto la llamada telefónica que tenemos, algo muy importante que tenemos que decir y tenemos que agradecerte es eso, de que ustedes tienen el corazón de servir, ¿no? Ahorita decías que en las fechas más importantes, cuando normalmente todos los que trabajamos queremos estar con nuestras familias, ustedes están al tanto de las demás familias, ¿no? Están cuidando a la ciudadanía y eso es de aplaudirse y por eso decía yo, yo aprecio mucho su trabajo, la verdad que cada vez que hay oportunidad, por ejemplo, de cuando andan en la recolección de dinero, cuando se tiene que apoyar, que te dicen, oye, el redondeo, por ejemplo, todas las actividades que hay para ayudar a Cruz Roja es muy importante y usted también que nos está viendo hay que apoyar, ¿no? Porque realmente ustedes le ponen mucho corazón y agradecerles, ¿no? Porque, pues si ustedes, imagínenselo. Y ahorita me quedo pensando, también cuando ellos van a apagar con atos de incendio que pronto se apagan o van a atender, pues unos tamalitos, ¿no? Algo, pues también hay tan cómodo. ¿Qué dicen? No lo vas a apagar. Luis ahorita viene desvelado, está cubriendo toda la noche y se vino directamente para acá. Un licuadito, algo, ¿no? Sí, bueno, a ver si no está de mal, verdad, un chocolatito caliente. Pues claro, oye, son los que nos salvan la vida, ¿cómo no vamos a ayudarles un poco? Así es. Yo creo que es simplemente regresarles un poco de todo lo que recibimos, el riesgo que ustedes también ponen su vida cuando acuden, pues a tantas historias. Les digo porque hemos estado muy de cerca con el Cuerpo de Bomberos y también Cruz Roja, a Homero, le mandamos ahí saludos. Saludos, claro. Y a todo el equipo de la gente que está allá en las oficinas, yo creo que también es importante hacer una cadena, fortalecernos, porque uno nunca sabe cuándo va a necesitar de este personal. Yo creo que a veces no es directamente o puede ser directamente o indirectamente, tienes un accidente, necesitas que atiendan a tus hijos, a tu familia, pues yo creo que sería el estar bien agradecidos con ustedes y sobre todo esperemos que no suceda nada. A mí me ha tocado y es triste porque escuchas cuando andan los muchachos boteando, cuando andan con los botecitos o igual cuando vas a una tienda de conveniencia y te piden la cooperación, dicen, no, yo como quiero nunca la uso. Pues agárrate, papá, porque digo, ese nunca se puede hacer hoy. Así es, nadie está exento de esto y realmente nos puede suceder. Hay que apoyar a las instituciones, hay que apoyarlos a ellos, ¿por qué no darles un cariñito? Llegan a darte un favor, hay un servicio que lógico es su trabajo, pero ¿por qué no agradecer? ¿Sabe que tengo un chocolatito caliente? Yo sé que usted anda trabajando en el frío, ahí le va, ¿no? Así es. Entonces, la verdad, digo, yo sé que ustedes no lo hacen, pero ahí no lo piden porque pues es su trabajo. No, pero sí, llévenle. Uno como humano, llévenle, déle. Claro. Imagínese unos tamalitos no le caigan mal. Oye, pues muchas gracias Luis por haber estado con nosotros. Yo creo que eso sería importante y estamos muy agradecidos. Ahí me saluda a todos tus compañeros que son amigos nuestros. Compañeros y compañeras. Sí, hombres y mujeres. Así es. ¿Sabes qué me gustaba también antes de despedirte de aquí del programa Luis? Me gusta que también hacen cursos, cursos de primeros auxilios a quien quiera, ¿no? Entonces son cursos que se hacen y uno aprende, ¿no? Son muy necesarios. Pues imagínate que te pasa algo en tu casa, no sabes ni qué hacer que te está atragantando el niño, no sabes ni para dónde correr, se te puede morir, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las técnicas? Eso es muy padre y es muy bueno. También es de aplaudirse. Yo he querido ir, pero no he podido por los horarios, pero sí me gustaría aprender también eso. Sí, bueno, cuando es tiempo de vacaciones de verano o de Navidad, a menos el Curro Roja Mexicano lo que tiene es un programa de juventud, son puros adolescentes, niños pequeños, ¿verdad? Van a la base y personal ahí capacitado pues les da una pequeña plática, dinámicas, actividades, a veces nos llevamos a las tiendas a que hagan maniobras de RCP para que la gente vea, ¿verdad? que no porque el niño chiquito no sabe hacer, que ponga el ejemplo, tenemos lo que son los cursos de capacitaciones en cuanto a primeros auxilios, todos los informes van directo ahí con nosotros, podemos dar los cursos de ocho horas mínimas, hay un curso mínimo de cuatro horas, de ocho horas o hasta mucho más tiempo, hace poquito acabo de terminar uno de dos meses, era todos los sábados, se estuvo capacitando a mucha gente de empresas y población civil en todo lo que son técnicas de primeros auxilios, uso y manejo también de ambulancia y de la camilla, etcétera, muchas cosas. Pues agradecemos mucho Luis que haya estado con nosotros en el programa, le mandamos un saludo bien grande a toda la gente de Cruz Roja Mexicana y a todos los paramédicos de toda nuestra hermosa República Mexicana, Estados Unidos y el mundo, muchas gracias por haber estado con nosotros en el programa, te agradecemos bastante, ya sabes que esta es tu casa, gracias, esta es tu casa, ya sé que viene desde el ladrón y demás, pero muchas gracias por hacer el esfuerzo de estar aquí también para llevar esos buenos consejos a la gente. No, 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 gracias por la invitación. Muchas gracias. Muy amable y bienvenido, ya sabes, cualquier curso, avísanos porque podemos estar por ahí nosotros también. Muchas gracias, vámonos al corte comercial, regresamos con más en tu programa, Abrazando la Vida. Abrazando la Vida, nos vemos. Sí, no, pues muy bien. Súper Sorteos 50 Aniversario Zócalo 2015 Compra, recorta los cupones, canjea los por boletos y gana. Primer premio, un auto. Segundo premio, una sala. Tercer premio, una moto itálica. Y por si fuera poco, cinco suscripciones semestrales. Fecha del sorteo, 23 de diciembre de 2015. Permiso de gobernación, 2015-0062-PS06. Mientras te ocupas de estudiar, trabajar o dormir, el municipio de Piedras Negra se ocupa de la limpieza de la ciudad. A lo largo del día, la barredora mecánica realiza recorridos por las principales arterias viales, recogiendo polvo, hojas secas y desechos. Con lo que mejoramos la imagen urbana de Piedras Negras. La barredora limpia, limpia sin parar, la frontera fuerte del México. Grandes promociones en Jacobo Rodríguez Motors. Aproveche en el Ford Fiesta. Cinco mil pesos de enganche, un año de seguro, cero por ciento de comisión por apertura, placas y tenencia gratis. Y en el nuevo Ford Figo, diez mil de enganche, un año de seguro, cero por ciento de comisión por apertura, y tanque lleno de gasolina. Jacobo Rodríguez Motors, López Mateos y San Luis, teléfono setenta y ocho dos cero dos veintidós. ¡Disfruta la Navidad de Navarro Mueblerías y aprovecha estas ofertas! ¡Amo mi Heatway! Calentador con tanque, Heatway, dos mil trescientos cincuenta pesos. Boiler Mirage, blanco, a novecientos noventa y nueve pesos. Boiler Heatway, de veinte galones, dos mil seiscientos noventa y nueve pesos. Boiler Heatway, de treinta galones, dos mil novecientos noventa y nueve pesos. Sala Living, tres mil novecientos noventa y nueve. El buen fin de año, se vive en Navarro Mueblerías. Bueno, es que bueno, que hay algarabía, que hay algarabía. Bueno, yo quiero recordar que hoy es Día de San Juan de la Cruz, un hombre que dijo que cuando el alma se mueve en el amor, ni cansa ni se cansa. Oye, tengo un mensaje, dice aquí, buenos días, felicitaciones a mi hija Camila Abigail Macías Najera, que cumple seis años de parte de su mamá, Monserrat de la Colonia, veinticuatro de agosto. Pues le mandamos un saludo y felicitaciones, claro. Un abrazo a la nena. A ver si vamos preparando las mañanitas, ¿no? En estos días, ¿verdad? Para todos los que nos llamen para los cumpleaños. O para nosotros. O para nosotros. Les ponemos las mañanitas. Mira, ya llegaron los tamales allá arriba y no nos han dado. Ya llegaron. Ya estoy viendo aquí que... Que nos dejen algo. Por favor, nos dejan algo. Vayan a correr, muchachos, y díganles qué rico. Bueno, saludos. Seguimos con más en el programa. Ojalá que el día de hoy el tema les haya gustado mucho y haya sido de interés para ustedes. En serio, que es bien necesario. Mira, aquí está mi quemadita. ¿Te estaba viendo, Pato? Mira, esta es mi quemada. De niño. Y fíjate que no me da pena. O sea, la gente me decía, no te da pena, hermano, ¿no? Esta es mi quemada, lo pueden ver, aparte del conejo, ¿verdad? Ay, ¿cómo? Un conejo con un pato. Este es un conejo achicharrado. No, es papa conejo. No, pero aquí está la quemada. Conejo asado. Y sí decirle, ¿no? Digo, esto se sucedió por un accidente en cocina, ¿verdad? Era todo el brazo, afortunadamente. Fue de muy pequeño. Cuando va creciendo uno, pues ya se va restriando la piel. Pero sí, en serio, tengan mucho cuidado con sus niños. No me acuerdo yo de mi accidente, pero sí me platiqué mi mamá, que sufrió mucho porque no me querían atender en ninguna institución por la gravedad de la quemadura. Y afortunadamente, y le voy a decir, donde me atendieron fue... O sea, no me atendieron ni... No voy a decir nombres de instituciones, porque... Para no herir susceptibilidades. Pero donde sí me atendieron fue en el hospital civil. ¡Bravo! Ahí fue donde me atendieron. Sí, sí. Y donde me pudieron ayudar. Yo ahí también cubrí unas noches. ¿Me pudieron...? ¿Cómo? Sí, yo fui, estudié, cubrí unas noches. Entonces, muchas, muchas gracias a todos y cada uno de las personas que ven por el bien de los demás, ¿no? Y sí, papás, cuiden mucho a sus hijos. Entonces, es muy importante, evitemos tragedias, evitemos accidentes. Si usted va a tomar, no hay que manejar. Lo decimos todos los días, cada momento. Sí, pero no entendemos. Y no se entiende, ¿no? Escuchamos de muchos accidentes todos los días. Igual, recuerdo accidentes en brazos, también gente que... Pues nadie se da cuenta en la mañana, ya cuando sale la gente ahí, está la... No, pues ya lo sabes. Ya se apagó la brasa, pero también el cuerpo completo, ¿no? Y el borracho está arriba de las brazas. En serio, eso es muy triste. Pato, también hay que recordar que... Qué bueno que tenemos gente profesional de la Cruz Roja y hay paramédicos entrenados. Pero, ¿cuántos de ustedes que nos están viendo, que no tienen ningún entrenamiento, han sido paramédicos en urgencias con sus hijos, con los abuelos, cuando se te atraganta a alguien, se te cae, que no sabes ni cómo atenderlo? Y, bueno, yo creo que también para ustedes, un saludo a todas aquellas personas que han salvado vidas en las carreteras, sobre todo los que andamos mucho en carretera, que ayudan a quien está ahí solito o acompaña, o por lo menos le permiten el teléfono para hacer una llamada para su familia. Yo creo que eso también sería muy importante reconocer y agradecer a toda la gente que incluso ha puesto en riesgo y en peligro su vida por salvar a otros y nadie le ha dicho gracias. Ni gracias, ni nada. Bueno, y hablando de gracias, Pato, ahora me toca darle gracias a Pato. Y le voy a dedicar... Bueno, ya se la dediqué. Esta es una revista que también le agradezco mucho a Multimedia 2000, una institución fundada por el padre Fernando Martínez, quien me otorga la portada de su revista, La Buena Noticia, y esta es la primera revista y dice así, con cariño y admiración dedico mi primera revista para mi amigo, asesor y maestro en locución, a Emanuel Pato Infante. Muchas gracias, Pedro. De quien aprendo mucho cada día. Mil gracias y muchas bendiciones. Pedro Vargas Ríos, 11 de diciembre de 2015. No, pues muchas gracias. Gracias, Pedro. Muchas gracias. Y cuando mandaste la foto, primeramente por WhatsApp y nos comentabas, ¿no? ¿Saben qué? Tengo una revista, me la dedicaron. Yo la verdad me quedé emocionado, feliz, porque cuando la vi me emocioné bastante. Yo creo que cada uno de nosotros, en nuestra profesión, en lo que nos gusta, pues esto es un homenaje, ¿no? Claro. Esto es un homenaje a las personas que realmente hacen algo por su ciudad, por su país y demás, en esta ocasión, bien merecida la revista, bien merecida la portada, porque sabemos que Pedro Vargas es un hombre que trabaja día a día para ayudar a toda la gente de Piedraneras de la región. La verdad, felicidades, Pedro. Y muchas gracias por la dedicación. Y gracias por tus palabras, porque la verdad lo que hacemos, lo hacemos con mucho cariño. Es algo que nos encanta, nos gusta. Y por qué no, el enseñar o el aprender juntos es muy importante, porque yo aprendo de ti y tú aprendes de mí. Así que gracias a toda la gente que nos apoya en este programa, en este proyecto, y a ti también por darnos la oportunidad de estar aquí en este programa. Y la gente, ya me estoy emocionando, ¿verdad? Pero la gente que me está escuchando de los voluntarios de Abrazando la Vida, ustedes saben por qué decimos gracias, gracias, gracias. Sobre todo, primero, Pato, gracias a tu mamá por haberte dado la vida. Y gracias a tu papá por darte la fortaleza. Así es. Y gracias por todo lo que das. No, hombre, muchas gracias. Y gracias a toda la gente que nos sigue apoyando. A la gente que nos encontramos día a día, tuvimos la oportunidad de estar en la pasarela. Ya me encontré a dos personas que me dicen, oye, salúdenme a Pedro, qué bien, qué padre, qué bonito. Eso es muy bueno. La verdad, lo hacemos de corazón, lo hacemos de corazón y es para usted. Este programa es de usted. Así es. Mándenos sus temas en Facebook, en Inbox. Padro, Padro, es que somos los dos, ¿verdad? Pedro, Pato, nos gustaría que hablaras de tal cosa. Nosotros buscamos a los expertos y los traemos hasta acá. Igual tú puedes marcar directamente y decirnos, nos gustaría que hablen de tal cosa. Y con mucho gusto. Y empezamos. Aquí en el programa empezamos. Vamos a ir al corte comercial, último corte, y vamos a despedir el programa. Por favor, no le cambie, quédese con nosotros en su programa. Abrazando la vida. Muchas gracias por la revista, Pedro. Gracias. Al contrario, gracias a ti. García Boots, la esquina del vaquero, frente a Deldi Valencia, en donde tenemos para usted las mejores marcas originales en botas, como Cuatralba, Mezcalero, Rancho Boots, Tampstone, Cuadra, Justin y más. Y un extenso surtido de ropa vaquera, abierto los 365 días del año. García Boots, la esquina del vaquero. Tú puedes ser un campeón. En el Centro Acuático Piedras Negras, podrás inscribirte en la Escuela Municipal de Natación, donde te entrenarán para convertirte en un gran nadador o clavadista que represente a nuestra ciudad y al Estado en competencias nacionales e internacionales. Ven e inscríbete en la Unidad Deportiva Santiago B. González en un horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde. ¡Te esperamos! Esta Navidad, Santa Claus necesita ayuda. En Grupo Zócalo estamos en busca de padrinos que ayuden esta Navidad. Súmate a esta cadena de favores y conviértete en el Santa Claus de un niño de escasos recursos. La dinámica es simple. Los pequeños escribirán las cartas a Santa y la historia que más te conmueva podrás apadrinarla, adquiriendo los regalos y entregándolos en las instalaciones de Zócalo Piedras Negras. Agrega un mensaje positivo, porque lo que cultivamos hoy en nuestros niños será lo que cosechemos mañana. Para más informes, llama al 782-0990. Zócalo Piedras Negras te invita. Bueno, Pato, pues tanta gente que nos está hable y hable y hable y pendientes algunos porque ya quieren participar en temas. Eso es muy importante, qué bueno que lo comentas. Si usted tiene alguna profesión, o igual no tienes una profesión, pero es un servidor, te gustaría salir a nuestro programa, venir aquí, dar el consejo. No es tanto salir y estar en la televisión y ¡ay, me vi en la tele! No es eso. Nuestro programa no se trata de eso. O sea, nuestro programa es de servir a la ciudadanía, de apoyar, de abrazar la vida. Entonces, si tú estás interesado en venir, por ejemplo, me he tocado, me he topado a doctores que me dicen, oye, pues ¿cuándo nos invita? Claro que sí. Ya menos. El otro día me encontré un amigo ginecólogo y me dice, oye, yo quiero ir a platicar también ahí para las enfermedades de la mujer y demás. ¿Cómo no? Cuando usted quiera, puede venir, solamente hay que comunicarse y hay que agendarse, ¿no? Entonces, usted lo puede hacer y puede participar dentro de nuestro programa en Abrazando la Vida. Sí, porque si no viene usted, nosotros vamos a seguir hablando de buñuelos y empanadas. Pues sí, ¿no? Y también le gusta a la gente, ¿no? Pero sí, realmente ustedes son los profesionales y nosotros con mucho gusto vamos a llevar todos y cada uno de los temas interesantes que ustedes nos piden a la televisión. Sí, yo creo que hay mucha necesidad de informar, sobre todo, lo que es el servicio a la vida, el servicio a la familia, a los niños, a los abuelos, a los adultos mayores. Yo creo que sería muy importante. Tenemos mucha lista de gente que está ahí, pero, pues, una de las cosas importantes es que también vean esto como una plataforma para servir a los demás. Y está muy bonito. La gente nos ha dicho, ¿verdad? Por ahí que, mira, yo no sabía de esto y ustedes platicaron con el experto que llegó ahí o las señoras que han venido aquí a hablar sobre alimentación, nutrición, que por ahí nos están oyendo. Y las vamos a invitar para que nos hablen de la Navidad, sobre todo, cómo pasarla bien. Así es. Oye, le voy a mandar un saludo. El día de ayer estaba platicando con mi hermano. Dice, oye, una amiga me mandó una foto, o sea, mía, nos tomó una foto aquí en la pantalla y le dicen a mi hermano, oye, ¿no se ve que salías en la tele? Dice, no, yo no salgo en la tele, es mi hermano. Dijo, ah, caray, se parece. Gente de Rosita, de Nueva Rosita, le mandamos saludos a la gente de toda la Carbonífera, a la gente de los cinco manantiales. La muchacha lo confundió conmigo, ¿no? Contigo, fíjate. Le mando un saludo a mi hermano, a mi familia, a mi papá, a mi mamá, que todos los días nos ven. Muchas gracias. Y también a toda la gente de allá de Sabinas, de Sabinas Coahuila, de Rosita, lo dijiste bien, de Cloete, de Palau, de Musquis, de dónde más, se me olvida. Bueno, de todos por allá y en los cinco manantiales a todos los grupos de Abrazando la Vida, en Del Río, le mandamos saludos. En Del Río, sí, ya nos invitaron. En Eagle Pass, Fidelas Negras, gracias por vernos. Y no se pierda el programa el día de mañana porque va a estar muy bueno, va a estar muy padre. Sí le encargamos mucho. Si usted quiere que hablemos de algo, déjenlo saber ahí en el inbox del Facebook, que es SuperChannel22, igual en Twitter, arroba SuperChannel22 y le recordamos también, vea todos los programas, ya tenemos muchos programas subidos ahí en nuestro canal oficial de SuperChannel22 en YouTube. Y están muy padres los programas porque ahí me toca revisarlos. Bueno, Pato, también para sacar el resumen y nos damos una divertida, nos reímos de cada ocurrencia. Nos reímos de nosotros. Sí, nos reímos de nosotros y eso es muy sano. Y ahora que sabemos que las oxitocinas funcionan mejor y envejecemos menos. Así es. Para los 70 años que tenemos está muy bien todavía. Ya nos vamos, señoras y señores. Ojalá que el día de hoy sea divertido con nosotros, se haya enterado de cosas muy buenas y le lleve a cabo en su casa. Cuídense mucho, pórtese bien, cuide mucho sus niños en estas épocas. Recuerde manejar con precaución en carretera y cheques automóvil. Sí. Nosotros regresamos el día de mañana en este su programa. Abrazando la vida. Hasta mañana. Bye, bye. Bye, bye. Cuídense mucho. Chau. Chau. Gracias por ver el video. XHPNW Televisión, Super Channel 22, el canal que todos vemos.